bienvenidos una vez más skylin radio skylin lo hace como el cielo lo hace después de par de días cómodos sin ver a mi hermano de otra madre pero de sangre ya nos encontramos en cabina estoy feliz porque tengo a mi hermanito y feliz ya que bueno que nos pusimos de acuerdo por el vídeo anterior que yo te tiré y la vaina de verdad voy y te lo repito perdóname vamos a tirar para las tengo sus pocas cosas me hacen me hacen quillaz y fulema pero obviamente me siento un poquito mal con eso pero pero son cosas que entiendo que tú eres un loco pero si lo que a mí sí me quilla lo coge como la como la hipocresía de algunas personas yo conocí un empresario en estos días que hoy hace edificio en dubai l l libanés lo que está poniendo un negocio aquí en ahí en acrópolis entonces yo fui me sentaron con él y me presentaron como como cristiano y yo hice la aclaración porque él me preguntó en inglés están hablando inglés porque no habla muy bien español aunque él me preguntó tú eres protestante o católico y eres soy protestante y me dediqué a eso si me cae mal medio no se me cae mal yo prefiero a los católicos pues aquellos tienen religiones libanesa claro yo prefiero a lo católico que a los protestantes esa gente sigue siendo ese cuadro y yo me sentí mal porque el tipo fue sincero conmigo aún en la primera impresión al contrario se ganó mi respeto es igual como el día que yo conocí a marco ya le dio fue el primer día también que te vi a ti que a mí me presentaron con marco le dijeron que yo era teólogo y lo primero que marco dice que yo no creo lo teólogo pero se ganó mi respeto desde ahí yo dije ese tipo hay que respetarlo porque él es sincero él te dice la cosa de frente entiende eso eso yo lo respeto ahora bien hay una hay una cultura de hipocresía y de mentira que se está alimentando entre la comunidad de fe muchos pseudo líderes pseudo pastores pseudo ministro han creado un sistema totalmente mundano dentro de la iglesia quieren aparentar una vaina que de verdad no son y ahí eso sí me es eso sí me molesta la gente así es más no tiene mi respeto tú sabes que lo que más ha solidificado nuestra amistad es lo sincero que tú y yo somos y claramente porque la hipocresía es una vaina que a mí de verdad cuando hay cariño yo entiendo que ya no hay que no hay que usar hipocresía es gente muy falsa y muy hipócrita te digo esto porque en estos días también un contenido de mi hermanazo miguel grullón que estaba ahí mi otro hermano que el grullón yo creo que de manganagua el rabacucumayo lo mencionó de que el caco de cebolla no 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 miguel grullón es cosa lo ataca mucho pero por otra cosa adrián lo tal lo sé si es una cosa pero él tiene un programa ya en en new jersey vive en new jersey sí y tiene un programa de radio allá se llama miguel miguel como miguel radio show algo así ok y ahí está mi hermano jairo jairo gamaliel que todo visto par de líos jairo bacanísimo ahí no estamos loco que frenen el patio para traerlo para acá hay que traerla para calle lo quiero traerlo para acá hay que verlo fresco y bacano bacano me entiendes estaba ahí bryan caro tú sabes quién es bryan caro no 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 conoces mucho pero bryan caro es un evangelista y un predicador duro loco él canta él canta no él predica él tiene un ministerio que se llama como la iglesia en la calle algo así como de ir a la calle y predicar ok pero duro bacano buenísimo él iba a predicar en cielos abiertos tú lo ibas a conocer pero no se pudo porque ahí mi mito entró lo de la lo del toque de queda la semana que él iba a predicar ok un miércoles y mi mito entró y él no pudo el pastor marco lo reconoce lo que era mucho también los tres que te acabo de mencionar son personas que tienen mi respeto mi cariño ok se entiende ahora bien había otra persona ahí sentada un pseudo pastor un pseudo ministro pseudo significa falso si se llamado miguel sánchez ese tipo es un falso miguel sánchez tiene bigote uno que tiene como un miguel de chiva y el calvo aunque ellos ellos yo ya yo creo que yo sé cuál es él me lo menciona muy es el que es el que es el gold y caco de cebolla ok es que ese miguel sánchez porque digo que miguel sánchez o sea esto no le pido perdón por lo controversial que puede ser este vídeo pero la intención aquí no es ser no es hacer una controversia edad edad un ejemplo en un ejemplo porque de verdad nosotros tenemos que cansarnos de la mentira y de la falsedad sucede lo siguiente en el vídeo y eso es abusado dentro de su cortesía miguel grullón que el tipo es un tipo exótico un tipo fino un tipo y el grullón y miguel sánchez si son diferentes miguel sánchez el diablo y grullón grullón es un tipo muy espléndido un tipo muy 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 bacano sé yo sé que en su bacanería y en su inocencia también yo le dice a sánchez como que sánchez yo te pido perdón por los predicadores de mi país que no te han honrado dice que tú le ha abierto la puerta aquí en new jersey o en eeuu y su ministerio ha crecido a partir de que tú le abriste la puerta y yo como que no te han honrado que en este cierto sentido puede ser verdad eso ok miguel sánchez vive en eeuu sí y sánchez también en eeuu y el calvo ese brother se baja la cabeza y se pone a llorar como llorar él se pone a llorar y cuando yo lo veo yo sabiendo qué tipo de persona es ese tipo mano yo digo no pero esto no sirve ya de verdad esto no sirve esto no sirve el nivel ese nivel de falsedad y de hipocresía yo no lo podía dejar de pasar yo me indigné cuando vi ese tipo llorando porque está bien que tú me de una respuesta diplomática que tú me diga no sí pero lo perdonamos y estamos aquí pero hace ese show de que llorando de que guau estoy herido porque me han traicionado mucho y brother a ese nivel a ese nivel tú a llegar a mí una ridícula te voy a decir por qué igual o sea así tú haciéndome el cuento yo lo veo ridículo y lo veo un show tipo el pachá así mismo es que el pachá de los pastores porque porque si yo digo oye bueno que no para todo realmente bueno pero si le dicen oye yo encuentro que no te han agradecido que que solamente vinieron a tu iglesia y después de aquí se pegaron y su militario se explote explotó por todos lados y no tan honrado que yo cuánto yo creo que eso no es algo como para que tú te pongas a llorar y ahí empieza tú decir que te han traicionado porque eso no es una traición oye 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 que bárbaro oye una persona para que tú veas una persona mal agradecida no necesariamente traicionero así entonces porque él mezcla la traición con lo tú me está entendiendo pero pero un traicionero es alguien tú ni siquiera un traicionero una persona como juda si un mal agradecido fue pedro si tú me está entendiendo lo que te quiso decir porque el tipo un ridículo si se puso a llorar y me clodica de que me han traicionado y va que ya él se dio cuenta que él puede jugar con las emociones de la gente y por eso estoy haciendo este vídeo para que usted no se deje engañar de ningún pseudo ministro como ese tipo o sea yo tengo yo tengo la referencia de un amigo que no voy a decir su nombre para sacarlo desde aquí desde compadre no entrarlo como en esta situación si que lo invitaron allá y literalmente su ministerio crece que se expandió bastante de poco lo invitaron allá pero yo como fue que lo invitaron una gente de un amigo que le dijo a él mira está un amigo que el tira el predica que yo de cuanto a que lo pongan y él no lo quería poner ya no fue que dije que que sintió en su corazón y que guau no vamos a ayudar a este muchacho él no lo quería poner a él hubo que convencerlo para ponerlo ok ahí en ese en ese evento y cuando lo convencieron él le dijo al amigo mío le dijo tiene 25 minutos que en un tono como él habla que todo el mundo sabe que él habla como un perro dice tiene 25 minutos y si dio no te está usando en 10 minutos te quito el micrófono le dijo o por esa presión por eso le dijo así a dios tan bueno yo es tan bueno que usó al amigo mío de tal forma que a los 25 minutos cuando el amigo mío que quiso entregar le dijo no sigue fluyendo y el mensaje duró como como 40 minutos por ahí y el amigo mío fluyendo en dios tú entiendes después de ahí obviamente lo invito a él lo invitó a un evento no quiero entrarlo como en este en este asunto porque es un asunto mío un asunto mío ok y lo invito a un evento llamado lunes de fuego que era un evento diseñado para sacarle dinero a la gente sí porque él tenía una situación oye para que tú entiendas que que ok miguel sánchez tener una situación él tenía una situación con su templo porque tiene que pagar el templo y en estadounidense caro sí sí y él que es un tigre porque soy un tigre muy inteligente se inventó un evento donde él pedía cuatro ofrendas de cuatro a siete ofrendas pedían por evento en ese evento entonces ponían varios varios predicadores él ponía en ese evento de se llamaba luna de fuego y recaudaba dinero y de ahí él pagaba su templo le daba una ofrenda muy mínima y muy miserable a cada predicador y si sobraba pues ya era de él se entiende que ok vamos a respetarlo eso pero brother como tú dices como tú dices mano como tú dices que como que te usaron y te traicionaron si tú le sacaste miles de dólares alta al talento de esos muchachos fíjate si el amigo mío no hubiera tenido a dio tu plataforma no le funciona de nada no le funciona de nada fue real me entiende sin cicla al contrario al contrario de una u otra forma eso es una colaboración hermano porque la unción del que tú del que tú invita hace que tu plataforma crezca crezca y tome y tome el respeto claro a la misma vez tú impulsa verdad el proyecto ministerial como un featuring entre dos artistas aunque uno sea más duración aunque uno sea más chiquito que otro es así que por ejemplo se comparten los mercados de weekend y maluma exactamente exactamente lo latino contra la anglosajón entonces no obstante a eso que hay que yo sé que mi hermano miguel grullón no 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 está consciente de eso no obstante a eso el tipo se dedica a destruir a destruir la imagen ministerial de todo aquel que pasó por ahí y como que no quiere darle no quiere darle todo su cuarto a él porque es el problema real como cuas y es el problema real o sea el padre tú pasa por ahí canta perdón predica tú te vas no él entiende que tú le debes todo a él como como el pachá es lo que te estoy diciendo es tan fuerte es tan fuerte espérate javier que esto importante y esto espera pero espera pero espérate o sea si tú haces fuera de ese evento imagínate que de ahí tú te fuiste para otro y tú hiciste 10 mil dólares el entiende él entiende que de esos 10 mil tú le debes por lo menos mil como hace o sea de por vida ya tú le tienes que mandar una ofrenda de por vida sí entonces él se inventó este asunto pasa cama cuarto porque es angurrioso con lo cuarto del tema de la cobertura del tener una cobertura y hay un predicado para que tú veas que no un asunto de que de de como de que de de amiguismo no asunto de amiguismo porque hay un predicador que no es enemigo mío ni tenemos ningún problema pero tampoco de que amigo mío que yo hablo con él por whatsapp todos los días y que que somos panas y que es que se llama marca el capeadosa que todo el mundo lo conoce que ha ido a diferentes medios aquí me entienden yo llego a argentina a un pueblo de argentina yo llego a argentina un pueblo de argentina y cuando estoy cenando con el pastor el pastor viene y me pregunta por miguel sánchez y me pregunta por qué miguel sánchez habla mal de fulano de mengano de penesero y todo el que me está diciendo que habla mal ha pasado por ahí por decirles incluido el primero que mencionó fue michael y yo me pregunto por qué y dice cosas atroces de michael cosas horribles de michael dice me entiende cosas que incluso gente que no han tenido ninguna relación con michael como yo no dice de michael y el que por lo menos en algún momento tuvo una amistad con michael se atreve a destruir la imagen de michael delante de un pastor álvaro mentira tú entiendes lo que dice claro lo ha hecho contigo sí pero ahora venimos conmigo tú sabes por qué lo hizo porque michael no quiso entrar en eso de la cobertura de él michael no quiso entrar la cobertura de qué cobertura mi hermano y por eso la cobertura de cualquier gente mini que si tú tienes un ministerio y tú lo estás desarrollando tú te tienes que ir con la bendición de tu iglesia pero esa vaina de que de cobertura la cobertura tuya jesucristo jesús ya ese tu cobertura es el que te repara el que te llamó el que te paga el que te llama el que invita es así así entonces no obstante a eso él conoce algunos 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 fallos que han tenido algunas personas con la que en algún momento yo me he relacionado y él se pone a hacer el comentario sobre mí de que yo estoy en pecado porque yo ando con flanito que está en pecado tú entiendes lo que estoy diciendo y es porque yo lo vi en una foto con menganito que esté en pecado y ahí y yo sea todo aquel todo aquel que no le rinde pleitesía todo aquel que no depende de él él trata de afectar su imagen directamente de atacarlo por por abajo y como tú llegaste a contactar con él yo sé con él cuando el luna vive hace un evento aquí y él me mandó a buscar para que le hiciera un videito y se lo subiera como posible cosa y se lo subiera así fue así fue entiende pero el tema está en que yo y él compartimos y hablamos o sea yo y él salimos juntos para lugares el 60 grama el vio mi corazón el vio qué tipo de persona yo era él nunca me habito a mí en nada en nada malo me entiende él nunca me habito a mí en actividades pecaminosas ni nada de eso y aún así se atreve a crear ese tipo de comentario por el siempre hecho de hacerle daño a mi imagen brother claro tú entiendes o sea todo eso es antes de yo atreverme a hacer un comentario como este se entiende entonces por qué estoy siendo tan frontal porque me duele que ese tipo sea tan falso mano y que la gente lo vea eso como algo normal a no es que eso mira es tan fuerte pero del que hay gente viendo este vídeo ahora mismo enfócame javi hay gente viendo este vídeo ahora mismo está diciendo lo que está haciendo felia ahora mismo está mal sí pero la hipocresía que la hace eso manejo oye hoy 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 hasta donde hemos llegado loco antes de nivel de hipocresía y de falsedad la hipocresía que todo el mundo sabe lo que tú eres brother todo el mundo sabe que tú eres un falso todo el mundo sabe que tú no tiene a dios que que dio a ti no te conoce que tú mismo nunca conocido a dios tú tienes una calva una chiva cuatro cámaras 4k y un canal de youtube pero tú no tiene más nada a dios ni tú tú no tiene a dios me entiendes o sea hoy este testimonio es más tan fuerte es tan fuerte porque él ni siquiera él ni siquiera prepara su propio mensaje como base a no 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 pero escúchame que es lo que él hace él hace remake de los mensajes de otra gente él escucha un mensaje de otra gente hace un remake el mismo mensaje de otra gente pero con otros colores con los colores de él y te lo tiene en cualquier lugar puede decirte algo si tiene falta de originalidad y de personalidad no 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 a él le falta a dios ya a él le falta a dios qué sucede oye esto está en un evento en california que es un chiste es un chiste pero revela lo falso que tú eres está un evento en california y el tipo se le pone a profetizarle una tipo una tipa y en california dios te trajo esta casa como autoridad la gente te ha querido menospreciar por tu pasado pero dios te toma y te levanta y te pone como cabeza y pone ministerio sobre ti y dice dios vas a traer a más personas aquí cuando se acaba el evento pero la gente estaba haciendo ministra y de todo proyecto cuando se acaba el evento se le acerca el pastor a miguel sánchez y le dice el pastor a miguel sánchez pastor discúlpeme lo que pasa es que hay un problema lo que pasa es que esa persona a la que usted le profetizó no una mujer es un transsexual estaba el tigre al otro día trayendo a todos los transsexuales de california esta es la verdadera y se centró en ese problema porque él no es profeta pero como está de moda profetizar como está de moda profetizar se puso inventar entonces brother por lo menos por lo menos tú vas a ser un falso está bien sé falso y que el que tenga el espíritu santo dice en la que tú lo que eres un falso pero por lo menos no le haga daño a los demás brother deja de estar serruchándole el palo a la gente por detrás deja de estar haciéndole daño a la imagen de otra persona simple y llanamente porque no están de acuerdo contigo el enemigo de gente simple y llanamente porque no están de acuerdo con él o sea es una mente tirana brother claro de un tigre que no tiene nada de dios que no sabe predicar que no hay nada entiende si es un invento él es una creación de las redes sociales literalmente ya para terminar el vídeo lo que es lo que hizo ese abusador en argentina que también eso es sólo vi que me lo comentó un pastor que él hizo sólo que hizo invitaron a juan carlos harrigan que él dice que su padre de juan carlos harrigan su padre que es una persona de muchos respetos que lo respetamos mucho pero aún el mismo harrigan ni siquiera lo reconoce él como uno yo nunca he visto harrigan decirle hijo a él porque harrigan no te reconoce como hijo porque sabe que tú eres una vergüenza entiende porque entonces oye eso invitan a harrigan al evento y él se pega ahí al evento él lleva sus cuatro cámaras que lo único que tiene no tiene maná tiene cuatro cámaras me entiende lleva sus cuatro cámaras y en esa iglesia normalmente se hace una fila para entrar con una iglesia bien bien grande en buenos aires y se hace fila para entrar normalmente cualquier culto el labor todas todas las filas y que entrando como va a ser oye esto es más dije que lo iba a ver a él de que grabando la fila y cosas y a él le dan una oportunidad para que de un saludo y él obviamente hizo su chaua plá 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 y grabó eso también publicó después su facebook tremendo lo que dio hizo en argentina explosión de gloria milagrosan y grabó se grabó el pasito de que él dando el saludo y la cosa y prendió en fuego la fila de gente al garabí dijo pero sánchez lleno argentina y sánchez nunca lleno argentina la gente nunca fue por él entiende incluso aunque 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 harrigan una persona puede llena cualquier estadio la gente se llena porque si les sea así si les haciéndolo mucha gente entiende entonces es un falso bro de una persona falsa una persona que vive una vida falaz y yo le invito a la gente a no dejarse engañar por por los gritos y las cuestiones y el aparataje de la multimedia entiende no se deje engañar de eso no se deje engañar de eso el deseo mío es el deseo mío es el deseo mío es que nosotros podamos despertar que nosotros demandemos que los hombres de dios de verdad sean de dios pero si nosotros seguimos aplaudiéndole entonces ya la tenería como a esa sinvergüenza irresponsable porque tú eres una persona irresponsable miguel eres un irresponsable te dedicas a destruir el destino de gente y quiere presumir que te dedica a restaurarlo eso mentira tiene de nada de nada te vale a ti tratar de restaurar una gente en new jersey si tú estás destruyendo todo el mundo por todos lados y dañando la imagen de tus hermanos y de tu colega en todo el mundo tú eres un irresponsable feliz no es ético lo que tú estás haciendo que es ético la mentira y llora de mentira eso es lo que es ético soy un hipócrita eso es lo que es ético aquí no estamos en eso aquí no estamos en complacer este sistema falso no estamos en eso y por eso tuve el atrevimiento de hacer un vídeo como este varón eso te va a afectar ministerialmente decir la verdad ahora afecta ministerialmente guau no yo sé que va a ver esto está complicado y te voy a explicar lo que va a pasar van a ver muchas personas muchos pastores muchos evangelistas y profetas que han sido víctimas del que están de acuerdo contigo y que nunca se atrevieron a hacer lo que tú estás haciendo no porque por eso te la van a dar y te van a respetar pero no lo van a no lo van a no me van a apoyar por lo que tú en público no lo consiente estoy consciente de eso por eso lo estoy haciendo yo porque yo sé que muchos de ellos nunca lo van a hacer no no lo van a decir el amigo mío yo sé que nunca lo va a decir michael yo sé que nunca lo va a decir no no va a tratar como no no va a entrar en ese juego y está bien yo estoy aquí por ustedes yo lo hago sánchez eres un irresponsable de matos a lo que tú eres una palabra que a él le encanta que lamentablemente los ojo conmigo tú eres una rata esto es carlin radio es carlin radio es carlin radio